El otro que sale en la cámara Francisco Gracias mucho Unión contra Siri El ganador contra Francisco Vargas ¿Cómo ves? Bueno pues Hasta lo que estoy enterado Sé que se cayó esa pelea No sé No sé si Siempre se va Pues nosotros como siempre lo he dicho Estamos para pelear con el que sea Con los mejores Ya nada más que salga bien De mi recuperación Pues ya darle al gimnasio Para ser mi próxima defensa ¿Tu retador oficial en tu ciudad Juárez? También con el que sea Con el que me convenga más Que se quede en una buena bolsa ¿Cuándo regresas al gimnasio? Pues todavía no sabemos Esperemos que pronto Para ir agarrando ritmo Y trabajando Una condición física trabajando ahorita Por ahora sí Gracias Sí Gracias 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 Gracias